Mi suministro. Desde la opción Mi suministro, verás toda la información de tu suministro, el estado del mismo y chequear si estás adherido a las notificaciones digitales y o al débito automático. En esta misma sección vas a poder pagar tus facturas y ver el detalle histórico haciendo clic en Mi facturas. Por último, también visualizarás tu consumo histórico en un gráfico comparativo dentro de la opción de Factura inteligente.